¡Feliz Navidad con la adictiva! Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus looks a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Y él le 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 тел ¿No? Santa Claus llegó a la ciudad